Estoy aquí delante de los colobos, uno de los primates que más me gustan. He visto muchos en Kenia, sobre todo en el Munchenia, donde he estado nueve veces, y les he visto con hijos. Recuerdo que llegamos del Munchenia, la primera vez que vi uno pequeño que son blancos, y aquí nació el primero, de esto hace casi 20 años. Han nacido muchos hijos, les hemos mandado a muchos zolos de Europa, hay algunos hasta en Ucrania, y ahora vengo a ver cómo comen el cares, que es una planta que les gusta mucho. Da gusto verles tan cerca, masticando sus ramas preferidas. Son bastante simpáticos y bastante buenos, y cuando nazca un pequeño este año, hay uno pequeño que tiene ya aproximadamente 4 o 6 meses, cuando nazca un pequeño blanco entero como un cordillito, se lo volveré a contar.